La pandemia del coronavirus ha demostrado que los salvadoreños siempre buscamos la manera de salir adelante, trabajando arduamente y viendo el lado bueno a las cosas. Muchos jóvenes han iniciado con sus emprendimientos. Fíjense que nosotros trabajamos con bebidas naturales, más que todo bebidas cítricas, bebidas para la salud. El negocio se llama Tropical Refresh y a nombre de lo natural le pusimos el nombre. Con las ganas también de lo mismo, de la pandemia, ayudarle a reforzar a la defensa. La mayoría de bebidas, como les repito, son cítricas y naturales, 100% naturales. ¿Qué bebidas son las que tienen? Tenemos una gran variedad. Por ejemplo, tenemos limón con hierbabuena, apio con piña, refresco de horchata, tepache de piña, limonada rosa. Tenemos jamaica y tamarindo. Esas son las bebidas que manejamos. Así como Luis y su hermano, también encontramos a una familia emprendedora que cada día sale a buscar el pan de cada día, vendiendo comida a la vista en las principales calles de San Francisco Gotera. ¡Hamburguesa de reza dólar! ¿Le damos panes con pollo a dos horas? Pues mire que al principio yo empecé en lo que es en la mayoría de los restaurantes de acá de San Francisco Gotera. Y pues la misma clientela me motivó a que yo me lanzara a lo que es a emprenderme por mí mismo, ¿verdad? Y de eso se me vino en mente lo que es hacer este cochecito y pues de andar lo que es ofreciendo mis almuerzos, también lo que son sándwiches, hamburguesas y variedades de platillos, como de comida china, pastas, aves, mariscos y hasta sopas, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos, gracias al Señor, ya vamos como por un año y medio, ya lo conozco con este negocio y pues no me quejo, no me quejo, gracias a Dios tenemos nuestra clientela y ahí vamos a popa, como se dice, ¿verdad? Y otros emprendimientos han surgido como una manera de ingeniárselas para sobrevivir. Simeone ha sido conocido como animador y payaso de eventos, pero hoy es vendedor informal de frutas y verduras. Y como todo es conocido, mi labor más que todo es de animador, de payaso, pero mis raíces son de comerciante. Yo a los 10 años aprendí a destazar cerdo. Bueno, toda nuestra familia Márquez se caracteriza por ser destazadores de cerdo. Entonces es un rubro que todavía lo mantenemos, todavía se destaza cerdo, tenemos champainita, tenemos chicharrón, manteca, chorizo, carne, hueso, costillas. Pero a raíz de la pandemia, mi fuerte, que era el trabajar de payaso, animador o maestro de ceremonia, se nos vino abajo. Se suspendieron contratos con alcaldías, con clientes particulares, cumpleaños, fiestas rosas, bodas. Nuestro emprendimiento nace, Yasmin, por necesidad, como todo, ¿verdad? Primero de atender nuestras responsabilidades, ya que soy padre de familia. Así como ellos, también muchos jóvenes han iniciado con sus emprendimientos a través de plataformas digitales como Instagram y Facebook. Uno de ellos es la guaflería, que usted puede buscar vía Instagram y ordenar el platillo que desea. Que nos apoyen y que cuiden su salud, porque aquí nosotros les vendemos salud. Vendemos bebidas naturales, bebidas con un procedimiento bien higiénico. A nosotros nos certifica el Ministerio de Salud y pues que vengan con toda la confianza, estamos a la orden para servirles. Pueden marcarnos al 7928-4350 para hacerles las entregas de nuestros almuerzos aperitivos a domicilio. También hacemos lo que son eventos sociales, ¿verdad? Como bodas, graduaciones y 15 años o cumpleaños, ¿verdad? Nosotros estamos ahí a sus servicios por cualquier cosa. Nuestra meta es que a través de mi trabajo generar más empleos para otras personas. Para contarte de que Dios me ha bendecido y por medio de mí también a muchas personas que han recibido bendición. ¿Cómo así? Logro conseguir productos con nuestros hortaliceros de la zona norte y se los traigo a precios cómodos para que ellos a su vez revendan. Muchos jóvenes y adultos han surgido como emprendedores en medio de la pandemia del COVID-19 que nos azota. Y ha sido una manera de salir adelante a pesar de las circunstancias. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.